¡Hey! ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video para la sección de Y-TREP Unboxing. El día de hoy traemos el Smartwatch W58 Pro, que trae de nuevo cuál es la novedad. ¡Vamos a verlo! Primeras impresiones. En lo que se trata la caja, la caja tiene un aspecto bastante robusto. En la parte frontal encontraríamos una representación del producto, como ya es costumbre. En la parte de arriba, el modelo y el color de correa disponible. Y atrás, nada de particular. El abrir es el mismo de bastantes modelos de la marca Apple. Solamente tenemos que deslizar la caja. Acá tendríamos el Smartwatch. En lo que se trata este producto, encontraremos correas intercambiables y colores disponibles en negro y blanco. Al momento de que nosotros retiremos el Smartwatch de la caja, acá lo tendríamos. También encontraremos los manuales de uso. El cable USB magnético. Y por último, las correas. Así que vamos a colocar la correa. Y ya estaría perfectamente instalada. Hablando de las especificaciones técnicas de este producto, encontramos un cuerpo hecho de una aleación de aluminio con un tamaño de 41 milímetros. Y una correa realizada en silicona, con una versión Bluetooth 5.1 y una certificación IPX67. La cual nos servirá para que nuestro Smartwatch pueda resistir fácilmente el sudor corporal, como pequeñas salpicaduras de agua. Hablando de la batería, contamos con una capacidad de 170 miliamperios, que nos rendirá entre un día y medio a dos, según las funciones que estemos usando. Para prender nuestro Smartwatch W58 Pro, lo primero que tenemos que hacer luego de haberlo cargado durante 4 horas, es mantener presionado el botón de ON y OFF. Luego saldrá el fondo y al momento de deslizar la pantalla hacia un costado, tendríamos los iconos disponibles. Cabe resaltar que vamos a poder escoger entre dos menús. El primero sería este, y el segundo sería el menú de deslizado. Para conectar nuestro Smartwatch W58 Pro a nuestro smartphone, lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación WearFit 2.0. Una vez que hayamos terminado de instalarla, le damos clic en acceso directo, luego a mi perfil, administrar las conexiones y vincular el reloj. Acá la aplicación buscará el Smartwatch. Una vez que lo haya detectado, le damos clic. Le damos clic en enlazar también y en permitir. Y el Smartwatch estaría perfectamente conectado a nuestro smartphone. Desde la aplicación también vamos a poder realizar diferentes ajustes, como buscar el reloj, sacudir para tomar fotos. Activar o desactivar las notificaciones desde el recordatorio de app. Configurar la opción de levantar la mano para iluminar pantalla. La medición por hora. Esta opción vendría a ser una para poder medir nuestra frecuencia cardíaca, entre otras cosas, por cada hora transcurrida. Y para finalizar, tendríamos la actualización de software. Entre las funciones que vamos a poder realizar con el Smartwatch, encontraríamos la función para poder cambiar el fondo de pantalla de este. Podríamos escoger entre los cinco fondos disponibles. Al deslizar la pantalla hacia abajo, encontraríamos las notificaciones. En este caso no tenemos ninguna notificación pendiente. Y al deslizar hacia arriba, podríamos realizar ciertas configuraciones. ¿Cómo usar la pantalla de espera? Que sería una opción para poder visualizar la hora del Smartwatch con un porcentaje de brillo bastante bajo. Cabe resaltar que usar esta opción consumirá batería, así que debemos tomarlo en cuenta al momento de activarla. ¿Cómo también bajar o subir el brillo de la pantalla? Desactivar las notificaciones. Cambiar los estilos de menú. Y poder ver el Bluetooth y el porcentaje de batería disponible. En este caso tenemos 60% de batería en el Smartwatch. Algo en lo que destaca mucho el Smartwatch W58 Pro es en sus funciones para la salud. Ya que contamos con múltiples de estas, como un medidor de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, saturación de la sangre, temperatura corporal. Y por si fuera poco, un medidor de inmunidad corporal. El cual nos ayudará para saber cuál es la inmunidad de nuestro cuerpo frente a diferentes enfermedades. Lo que lo convierte en un producto perfecto para tener monitoreada nuestra salud. Y desde la sección de datos, podríamos visualizar los pasos recorridos, distancia recorrida, como también las calorías quemadas. Cómo tener tres modos de deportes. El primero sería running, el segundo el ciclismo y el tercero el montañismo. Como desde el icono de music, podríamos poner pausa, play, anterior y siguiente canción a la música que se esté reproduciendo en nuestro Smartwatch. Y desde mensajes, visualizar las notificaciones que han llegado a nuestro Smartwatch. Desde dormir, tendríamos un monitor de sueño. Desde conjunto, podríamos realizar diferentes ajustes del sistema. Y desde encuentro teléfono, podríamos enviar una alerta a nuestro smartphone para así poder ubicarlo. Y por último, tendríamos la opción para apagar el Smartwatch, para activar un cronómetro y bajar o subir el brillo de la pantalla. En el tema de funciones que van ligadas con el smartphone, contaríamos con un recordatorio de nuestras principales apps. Como de las llamadas entrantes, también un localizador remoto a distancia de nuestro smartphone. Y otra función que ya es bastante popular en Smartwatch de hoy en día, que es un reproductor de multimedia remoto. Algo en lo que destaca bastante el Bluetooth es en la distancia, ya que podremos recibir notificaciones. Como también controlar la música de nuestro smartphone a una distancia bastante grande. Por el hecho que el W58 Pro tiene una versión Bluetooth 5.1. También como lo hemos comentado anteriormente, es un smartwatch perfecto para mantener nuestra salud monitoreada, por la cantidad de funciones que posee. Hablando del diseño del W58 Pro, contamos con un diseño bastante elegante y profesional. A comparación de varios modelos con funciones similares, con una pantalla 100% táctil y correas intercambiables. Las cuales podremos cambiar cuando estas estén muy deterioradas o según el cambio de look que querramos darle al smartphone. Y por supuesto no dejaremos pasar una función que hemos visto por primera vez en varias copias de gama media de las series de Apple. Y es la de visualización de la hora con un porcentaje bajo de la batería. Lo que sin duda nos ayudará demasiado si es que no queremos prender nuestro smartwatch al momento de visualizar la hora. Bueno chicos, ya hemos llegado al final del video. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y sobre todo seguirnos en Instagram. A su vez, si es que quieren que hagamos un unboxing review sobre cualquier producto en el mercado, lo pueden comentar en la parte de abajo con el hashtag para que lo compremos y hagamos el unboxing review correspondiente. ¡Hasta la próxima!